Adelante, por favor. Gracias muchachos, aquí estamos a la entrada del Poder Judicial. Sí, se han convocado los familiares de víctimas contra la impunidad. Están haciendo uso de la palabra en este momento, contando cada uno de sus casos. Han colocado carteles en el piso del ingreso a ayuda judicial. Y está en este momento cortada la calle de ingreso. Hasta el momento, solamente uno de los casos se ha resuelto, ¿no? De esta comisión, es el caso de Maxi Zapana. Y bueno, esta manifestación tiene también como objetivo manifestar su recurso a los jueces. Habida cuenta de que se acerca a la feria judicial. Y son 365 días más que han pasado siempre una respuesta. A ver, vamos a ir acercándonos. Está Mónica Torres con nosotros, mamá de Antonio. Mónica, ¿cómo se puede? ¿No recuerda cómo fue el caso de su hijo? La respuesta de mi hijo fue el día 23 de octubre. Había mi hijo averiguado a qué hora se llevaba a la pelota, porque él jugaba en el Club Libertad. Donde llegó, mataron a las dos veces de aceite y mi hijo no volvió a caer. Mi hijo volvió al hospital directamente. Una mujer lo apuñaló, dando una herida grave. Delató, recortando el destino delgado y corporando la hoja. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde ese momento? Y bueno, hasta el día de hoy. Y bueno, porque uno imagina que se acerca a la feria judicial y pasa un año más. Así es, ya vamos a un mes, hoy se cumple un mes de que ya no lo tengo mi hijo. Un mes y 26 días de la desgracia que tuvo mi hijo, y que tuvo mi hijo, porque el fin no está. Es hasta que se habla de una asesina, Búlzu, que está prófuga, pero ella fue coincidida con la madre y el marido. Y bueno, es hasta que la madre todavía sigue en libertad, empezaba de que se quiera la libertad, por falta de mérito. Mónica, muchísimas gracias. Gracias, ok. Bueno, el caso de Mónica, madre de Antonio, también un muchacho que ha fallecido hace un mes y 26 días, nos comentaban. Bueno, vamos, quiero hablar un ratito también con Beatriz Zapana, ella es la madre de Maxi, y hasta el momento es el único caso que está resuelto después de, bueno, tanto tiempo. Beatriz, ¿qué sensación le deja saber que su caso ha sido resuelto, pero que todavía quedan varios casos en la justicia sin respuesta? Bueno, como usted dice, ha sido uno de los casos que se ha resuelto dentro de los 50 casos que están impunes a resolver. Yo le agradezco muchísimo a Dios, porque la verdad que se hizo justicia con Maxi, ya llevaba un año y siete meses, y bueno, como ustedes saben, tres han sido los imputados y los condenó a los tres. Como ustedes saben, no fue la condena que yo esperaba, pero dentro de todo es una condena ejemplar, porque los tres han sido responsables del derecho de la muerte del hijo, ¿no? Y bueno, acá unidos con los familiares que buscan justicia para su hijo, esperando que los jueces el año que viene saquen adelante a todas las causas que están ahí encajonadas, como el caso de Marquitos Córdoba, como varios casos, como el del foro presional, y de muchísimos otros casos sin respuesta. Esperando también que se den el ejemplo de la fiscal Carolina Herrera, que estuvo en la causa del hijo, que hizo un trabajo impecable, que la verdad es que la recato mucho, que hizo un buen trabajo, por tanto ella, como los jueces, como el juez Morocine, como el juez Premi, y la doctora Espeche, ¿no? Muy amable. No, gracias a usted. Bueno, la palabra de Beatriz Zapana, la madre de Maxi. El único caso que hasta el momento se ha resuelto, a Miriam se puede decir.